El drama no es nuevo, pero sí cada vez mayor. A día de hoy y a esta hora, 49 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Podían haber sido menos, pero desgraciadamente serán más, porque está claro que algo sigue sin funcionar en los protocolos para prevenir y luchar contra el maltrato. ¿Cuántas más tienen que morir? La no denuncia de las víctimas, el sí pero no con la retirada de la denuncia, o sí denuncia, pero con una versión suavizada, fruto de la mordaza del miedo, hace que no se activen las alarmas. Y si no se activan las alarmas, no hay protección ni seguridad para esa mujer maltratada. Eso explicaría, no siempre, que haya jueces que denieguen medidas de protección al no ver peligro de muerte, aunque realmente sí lo haya. ¿Cómo conseguir que no les tiemble el pulso, que levanten el teléfono y marquen el 016 ante la primera bofetada, que después dará paso a la paliza y que puede terminar en muerte? Hay que encontrar la respuesta. Y como siempre, la cadena de violencia estalla en mil pedazos por el lado más frágil. 40 niños han quedado huérfanos este año y en muchos casos marcados por haber visto la muerte de sus madres con sus propios ojos. Un drama y un crimen en sus cortas vidas. Cuando algo no funciona y siguen matando a mujeres, hay que cambiar las políticas, las leyes y las penas. Tiene mucha tarea el gobierno en materia de igualdad. Dicho esto, me pareció excesivo y poco afortunado el calificativo de la diputada socialista Carmen Montona Alfonso Alonso, a quien llamó verdugo el día que se estrenaba como ministro responsable de combatir el maltrato. Hablando de violencia de género, el único verdugo es el hombre que mata a su mujer.